buenos días mis queridas amistades del youtube en facebook ya estamos por aquí el otro día creo que ahora sí les voy a decir la fecha de este día pero no tan seguro porque no estoy muy seguro más o menos creo que esto ahora es como el 4 o el 5 de diciembre de 2018 ya terminando de este año con un nuevo presidente esperamos que yo mis palabras que hablé antes no sean que sea todo lo contrario de lo que yo dije esperamos que en México si repunten que México vuelva que México brille como nunca ha brillado que México sea un país nuevo con un nuevo régimen y moderno pues quien les cuento pues ya estoy por aquí ya estamos Jesús y yo porque Jesús Cristo hijo de Dios él es uno y yo él es en mí yo soy en él y él es conmigo entonces pues aquí estamos aquí estamos ya muy tempranito son como las también ahí le voy a adivinar porque no me fijé la hora antes de empezar el video pero como las 5 como no como las 6 de la mañana 6 y algo pues que les voy a contar miren yo no he hecho ninguna no me no he puesto mi punto de vista sobre de las caravanas que han estado llegando aquí al estado de Baja California México no me he pronunciado si estoy en contra o a favor pero yo les digo que a toda esa hermosa gente que ha llegado de otras naciones nuestros compañeros hondureños que son de otra nación yo de mi parte a un youtuber más les doy la bienvenida este es su país echenle ganas si Estados Unidos cerró las puertas no se cierran las puertas ustedes solos echenle ganas aquí para todos este como dijo el gringo you are very welcome welcome to California to Baja California México el gringo su manse las mangas del chaleco y ahí pónganse a buscar chamba y porque les digo que las todos los que esta gente que los trajo para acá pues ya saben que si no las nosotros los mexicanos aquí que no se las van a hacer a ustedes ok aquí los van a abandonar Estados Unidos como ya saben les cerró las puertas y está haciendo algo de frío por aquí hay mucho tiempo que han hecho frío pero aquí los van a abandonar así que no 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 creo que con President Trump haya alguna remedio que vaya a ver como un milagro no creo así que pónganse las filas y ya cambiar solicitan sus documentaciones documentación mexicana y elaborar y busquen donde vivir y yo de mi parte les doy la bienvenida les pido disculpas también públicamente por todos esos disque mexicanos que han hecho y formado estas protestas en contra de ustedes la verdad ya saben que en todo país hay de todo y pues esta México no es la excepción también tenemos nuestros racistas aquí así que no pongan atención no les va a pasar nada como les digo todos todos tenemos una chance todos tenemos una y una chance de luchar de trabajar y de ganarnos el pan de cada día honradamente así que bienvenidos yo de mi parte bienvenidos mexico se les quiere mucho ya saben que pues yo no puedo o sea yo no puedo juzgar a nadie por su ethnicity por su herencia del hemisferio yo no de este mundo yo no soy nadie yo estoy tal vez igual que ustedes yo creo que ustedes aquí en México pero no más por para adelante lo que yo les digo en el nombre del señor Jesús Cristo hijo de Dios y les pido que perdonen a toda esa gente que se ha comportado en una manera de esa gente mexicana que se ha puesto una manera tan fuerte siendo mexicanos